Música Bueno, ya empezamos con toda la fuerza Como siempre, hoy justamente jueves tenemos bingo Los sábados hacemos baile, los domingos hacemos baile Tenemos los servicios de pedicuría, enfermería Clase de tango, clase de yoga Ahora sí hay otro que es Zumba Una chica que enseña re lindo Tenemos tejido al telar ¿Qué más? Taekwondo Y bueno, estamos haciendo muchos viajes a todo el exterior del país Aparte viajes del día ¿Qué más te puedo contar? ¿Cómo son esos viajes del día? A las quintas, nos vamos a la mañana Fuimos a Tandil en el día Fuimos a Virgen del Rosario Y ahora estamos preparando Sí, muchos viajes tengo Estamos Piriápolis, Camboriú Villa Carlos Paz Catarata, de todo Tengo de todo Ahora estos son beneficios que los socios pueden disfrutar O también gente que por ahí todavía no se hizo socio Los puede apreciar Justamente te iba a hablar de eso, de los socios Hoy acabo de hacer el socio número 992 ¿Hace algún festejo cuando lleguen a los mil? Y sí Ahora cuando nosotros empezamos acá Que hace ocho años y nos siguen votando para estar Había 150 socios Y bueno, hemos hecho muchas cosas Hemos pintado como tres veces el salón Y compramos los aires Compramos ventiladores Arreglamos todo arriba El salón de arriba Porque arriba tenemos un salón para alquilar también Que alquilamos para fiestas de 15 Casamiento, cumpleaños de los chiquititos ¿Qué nos ayuda al ingreso del centro? Todo lo que yo te estoy hablando Todo ingresa al centro Si no, no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo Bueno, contanos para aquellos abuelos que están mirando Y por ahí les despertó la idea de formar parte de este centro ¿Cómo tienen que hacer para asociarse? ¿En qué día, qué horario y en qué lugar? Bueno, para asociarse necesita todo Su nombre, apellido, DNI, nacionalidad Y después venir de lunes a viernes De 8 a 11 O de 16 a 19 Y se hace socio Se paga una cuota de 15 pesos por mes Y la primera vez que te asociás Son 45 Te cobramos tres meses Y después pagás como podés Por mes Cada dos meses Medio año Todo el año Y es eso Nada más ¡Gracias!